Señor y andaré en su luz Dame un corazón entregado a ti Para honrarte, oh Dios Purifícame, límpiame Señor Y líbrame de lo que inspira el fluir Purifícame, límpiame Señor Y líbrame de lo que impida el fluir De su amor Enséñame tu camino Señor Y andaré en su luz Enséñame tu camino Señor Y andaré en su luz Dame un corazón entregado a ti Para honrarte, oh Dios Purifícame, límpiame Señor Y líbrame de lo que inspira el fluir Purifícame, límpiame Señor Y líbrame de lo que impida el fluir De su amor De su amor De su amor De su amor Estaba yo perdido Sin saber quién era Dios Oye, en esta noche Tenemos algo especial de parte de Dios Esta noche siento que va a haber algo diferente aquí El viernes esto estuvo bueno Anoche aquí hubo una explosión del Espíritu Santo de Dios Alabanza al Señor Y esta noche hay algo diferente Dos noches de campaña 138 almas han aceptado a Cristo Gloria a Dios Eso es lo más grande que ha ocurrido aquí en dos noches 138 vidas Han dicho mi corazón Es para Dios ahora Gloria a Dios Aleluya Así por este medio Le doy las gracias a los hermanos que En el momento difícil de nuestra gran prueba Durante cuatro años Se mantuvieron orando por este ministerio Por el hermano Héctor de la Cruz Por la familia Las oraciones llegaron, ¿sabes? Las oraciones llegaron Porque siempre Dios me dio la victoria Las oraciones llegaron Porque mis hijos se mantuvieron en victoria Y hoy Uno de ellos es evangelista del Señor Dios lo está usando poderosamente A Félix de la Cruz Así que ese nombre Félix de la Cruz Cuando usted escuche por ahí Félix de la Cruz Ese hijo mío Cuando usted me ve Mira este ministerio Usted va a ver exactamente Amén Aleluya Una réplica Pero yo creo que Dios lo va a usar más todavía Con lo que yo he visto No porque sea mi hijo Es que uno sabe Uno entiende Uno sabe Y conoce Y yo creo que Dios tiene algo más grande Con ese muchacho Gloria al Señor Así que pronto también Lo van a tener aquí en San José Aleluya Y se van a gozar También saludo Al cuerpo ministerial A todos los que están presentes Pueden sentarse hermanos Amén Gloria a Dios Aleluya Como dije antes Hoy es el último día de campaña Pero lo que dije el viernes Lo voy a repetir en esta noche Durante cuatro largos años Estuve en una batalla En una prueba inmensa Metido en un horno de fuego Pero Cuando Cuando nos encontramos en esa condición Siempre Dios tiene un pueblo orando afuera ¿Cuántos adoran al Señor? Y ese pueblo Que no dejó de orar Dios lo escuchó ¿Y quién puede estar más agradecido Que el hermano Héctor de la Cruz De ustedes De las oraciones De los líderes Que se mantuvieron respaldándome Mientras estaba en esa batalla Del Club Televideo Cristiano Julio Medal Los que con él trabajan Su esposa Daisy La secretaria Los hermanos que En una forma u otra Sabían Decían Y el hermano Héctor de la Cruz Que no sabemos de él Llamaban al Club Televideo O escribían Ahí le informaban Nos escribían unas cartas hermanos Que Que verdaderamente Solamente Dios pone en el corazón De una persona Cómo escribir Porque a veces Usted puede escribir Y ofender Y usted puede escribirle a una persona Y hacerle daño Pero yo quiero decirle Que todas las cartas Que yo recibí Me levantaron los ánimos Me levantaban los brazos Gloria a Dios Para siempre Aleluya Y hoy Puedo decir Evenecer Hasta aquí Me ayudó Jehová Todas las cosas Obran para bien A los que aman a Dios Allí estuvimos Pastoreando Tres iglesias Las cuales Están en pie Hoy en día Pude Completar mi doctorado En teología Pude Completar Un bachillerato En pequeños negocios Que yo no lo necesito Para afuera Pero hace falta también El hombre de Dios Debe tener ciertos conocimientos ¿Entiende? Y no está de más estudiar Cuando usted puede estudiar Gloria al Señor Amén Siempre y cuando No sea para vanagloria Ni nada de eso Sino para la gloria de Dios Alabado sea el Señor Así que Sinceramente Estoy bien agradecido De parte de Dios Y le hago saber Este agradecimiento A los hermanos Que están mirando el video También Le agradezco Sus oraciones Amén Tus oraciones Han hecho posible De que el evangelista Estor de la cruz Esté presente en esta noche Alabanza al Señor Para siempre Y siga presente Al hermano Ramón Pérez Aleluya Que nunca dio su brazo A torcer Y siempre se mantuvo En lo que creyó Y dijo Héctor es mi amigo Héctor es como una De mis ovejitas Aleluya Y a esto lo respaldo yo Y aquí está Amén Lo que él habló Aquí está La prueba Gloria al Señor Para siempre Amén Así que A todos ustedes A los hermanos Hermanos Rivera Que estos hermanos Son tremendos Como dije antes Ese molde ya se acabó La familia Rivera Ese molde ya no lo hacen más Gloria al Señor Hermano Pascual Su esposa La hermana Francisca Y muchos que por Los nombres Pues no podría terminar Amén Pero verdaderamente También los pastores De Nueva York Los pastores De Chicago Los pastores De Miami La gente De Carolina Del Norte Los de Washington Los de Texas Gloria al Señor Los de México Que de México Mucha correspondencia Recibí De Santo Domingo De Puerto Rico Alabados al Señor Miren mi hermano Estamos más que agradecidos Amén Y yo quiero decirte Que los hombres de Dios Sobreviven ¿Sabes por qué sobreviven Los hombres de Dios? Porque creen en Dios Como decía Cuando estaban en el estudio Esta mañana En el estudio Yo decía Que es bien importante Creer Porque hay gente Que habla una cosa Pero no lo cree Hay gente Que ora por los enfermos Pero no creen Que Dios sana Hay gente Que habla de los dones Pero no creen En los dones Hay gente Que enseña la Biblia Predica la Biblia Camina con la Biblia Pero no cree Lo que dice la Biblia ¿Cuántos creen Lo que dice la Biblia? Mire Yo no quiero ser Bien amplio en esto Pero Yo quisiera aquí Solamente Tres hermanos valientes O tres hermanas valientes O mis 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 Hermanas y hermanos Tres Que hayan recibido Un milagro en esta campaña Vengan por aquí Para el video Para grabarlo en video Rapidito Gloria al Señor La hermana que me dijo Que sanó de diabetes Aleluya Ya los tengo varón Ya los tengo Tengo uno aquí La de la muela ¿Dónde está la de la muela? Para el video Y la hermana Véngase hermana Véngase Gloria al Señor Esto es para el video Vente Gloria al Señor Amén Aleluya Por aquí Rapidito ¿Cuál es su nombre? María Nama María Santa Cruz ¿Ah? Soy María Nama De Santa Cruz, California ¿Qué pasó con usted? Me sanó el Señor De mi columna Y también de la diabetes Gracias al Señor Sana de diabetes Y sana de la columna ¿Quién fue? ¡No! ¿Quién fue? A mí me puede sentarse allá Está por aquí Dígale al pueblo Lo que pasó con usted Les quiero compartir Lo que el Señor hizo en mi vida Fue un milagro bastante grande El cual nunca se me va a olvidar Y siempre lo voy a tener en mente De que el Señor Me llenó tres muelas De plata Dos del lado izquierdo Y una del lado derecho Y los dientes de enfrente Anteriormente me los había Trabajado el dentista Y el Señor me los reafirmó Que parece que son naturales Son la honra y la gloria Siempre al Señor Estoy muy feliz Por ese milagro Que yo no me esperaba Gracias al Señor ¿Quién fue? Amén Los que estuvieron presentes Hoy quiero hacer una aclaración Para los que están mirando el video Y si tienes el video De la noche anterior Vas a ver la secuencia De lo que ella está testificando Los que estuvieron presente anoche Ella abrió su boca Y lo que no tenía muelas ahí No tenía eran huecos ahí Verdito sea Dios Le preguntamos Ella lo rectificó Abrió la boca Buscamos testigos Que no había nada Oramos por ella Ella cayó al piso Cuando cayó al piso Se le formó una bola Aquí en la parte Donde estaban Los huecos ahí Y todos podían ver La pelota formada ahí ¿Y qué pasa? Que cuando se levantó de ahí Abrió su boca Y donde no había nada Apareció algo ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Quién fue? Aleluya Y a su nombre Amén Qué bueno el Señor Usted por aquí Su nombre ¿Y qué pasó? María Julia Portillo Vengo de Santa Cruz Hermanos El primer día Que estuve en esta campaña Ayer no pude estar Porque teníamos Otros compromisos Pero siempre En el Señor Hermanos Dios le bendiga Porque en verdad Hermanos Es maravilloso El Señor Verdad Él es todo Para nosotros Hermanos Y por eso Estamos aquí Glorificando Su bendito nombre Quiero contarles Hermanos Que tenía 18 años De estar con diabetes 18 años Y nunca me bajabas No pasaba De De 400 300 300 lo menos Hermanos 300 Pero quiero decirles Hermanos Que en la noche Que llegué de acá Señor Le dije Yo ya estoy sana Para tu honra Y tu gloria Y no tomaré Más pastillas Hermanos Gracias al Señor Le digo A mi nuera Ahí ando con mi nuera Hermanos Y le digo Que me hiciera Que me Porque me han dado Una maquinita En el hospital Hermanos Para Para podérmela chequear Chequeenmela A ver a cuánto La tengo El siguiente día Que no había tomado Las pastillas En la noche Cuando llegué Y cuando me la tomó La tenía A 260 Y algo Gloria a Dios Aleluya Dice el Señor Eso fue Ayer en la mañana Por la noche Casi lo mismo Hermanos Para la gloria Del Señor Pues ahora Por la mañana Le digo Chequeenmela Otra vez Porque ya tengo Dos días De no tomarme Las pastillas Aleluya Señor ¿Quién lo hizo Hermanos? Aleluya Gloria al Señor Ahora por la mañana Hermanos La tenía A 107 Aleluya Arraba Llamaba Sigo Arraba 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 y pico. Hay que dejarlo ahí, que no vaya a ser que mañana esté a sesenta y ocho. ¿Cuántas horas en el Señor? Muy bajito no se puede tampoco. ¿Quién fue? ¿Quién fue? A su nombre. Amén. Yo le doy la artritis también, hermano. Me tomó en danza el Señor. Me dolían las canillas, me dolían las rodillas, bien inflamado. Para la gloria del Señor. Estoy sana también. Sana de artritis, sana de diabetes. Gloria a Dios, hermano. Y esta noche, ¿saben qué espero? Que el Señor, quiero que me tengo solo las raíces de los dientes. Tengo la prótese de abajo, pero no la puedo usar porque tengo unas raíces, y esta noche el Señor lo va a hacer. Lo va a hacer, hermano. Él me va a extraer, hermano. Por fe, Él me va a extraer estos pedacitos de dientes que tengo. Él lo va a hacer esta noche. Y esa es mi confianza que he puesto en el Señor, hermano. Gloria al Señor. ¿Quién lo hizo, hermano? Cristo. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer la obra también esta noche? Amén. A su nombre sea la gloria. Dios le bendiga. Amén. Aleluya. Y esto lo hace el Señor. Con quien Él quiere. Bueno, siento la... Tengo las orejas calientes. Aleluya. Aleluya. Y eso es que va a ocurrir algo ya mismo. Alabanzas a Samaykenso y que me hay alabanzas a tu nombre, oh Dios. Aleluya. Amén. La mamá es mi carna, la mamá está y aquí se roba y está llamando. Siervo mío, dice el Señor, que tú me en un rincóncito, dice el Señor, y contigo estuve allí toda la noche cuando clamabas, dice el Señor. Nunca has estado solo, siervo mío, dice tu Señor. Yo he abierto las puertas, dice el Señor, y son pocas aún. Esta noche tú mirarás con tus ojos y el pueblo se gozará y se alegrará porque tú eres mi siervo, dice el Señor. Yo me gozaré, dice el Señor, cada día en ti, dice el Señor. Ahora te digo que en las congregaciones me levantaré como grande gigante, respaldándote y en que el diablo venga como río, dice el Señor. Yo levantaré bandera y te defenderé, dice el Señor. Oh, Ramamón, sacá. Más amada. Gloria a Dios. 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 Gloria a tu nombre, tu nombre sea la gloria. Sabemos 34. Versículo 7. Y esto fue lo que el Señor puso en mi corazón traer en este día. ¿Sabe lo que el Señor puso en mi corazón traerles a ustedes en este día? El Señor me dijo, quiero que des tu testimonio. ¡Mmm! Alabado sea Dios. ¡A la basa y mazoja! Claro, 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 clarito, el Señor me habló y me dijo, quiero que des tu testimonio. Y yo siempre digo que Dios tiene una boca y nunca se ha equivocado. Así que, vamos a ver qué va a ocurrir. Gloria al Señor en esta noche aquí. Salmo 34, versículo 7. ¡Aleluya! Cuando lo tenga, dice amén. ¡Aleluya! La gloria del Señor está aquí y esta es su palabra grabada en estas páginas que reza a la siguiente manera. para la gloria del Padre, del Hijo y la participación del Espíritu Santo. Amén. Damos la bienvenida a los Jesús Solos también, aquellos que nunca dicen amén cuando mencionamos al Padre y al Espíritu Santo. Bienvenidos a la casa de Dios también. Dice así, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. yo lo leo y usted lo repite. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Al que está al lado tuyo, mírale la cara, sonríele, dale la mano y dile no tengas miedo. Don't be scared. Don't be scared. Su nombre Mano Pérez Reverendo Pérez Vamos a orar. Amado Dios, estamos aquí delante de tu presencia. Te damos gracia Dios mío porque hasta aquí nos has bendecido Señor. Ahora Dios mío que tu siervo va a ministrar tu palabra Dios mío. Yo te ruego que tú Señor prepares la tierra Señor para que tu palabra caiga en tierra fértil Dios mío y haya fruto haya crecimiento Padre a ciento por uno Padre. Oh Señor yo te ruego que mientras tu siervo aleluya ministra tu palabra extiendas tu mano Dios mío y aquellos que vienen afligidos cansados desanimados enfermo Dios mío oh Señor con solo oír tu palabra Dios mío oh Señor si hagan milagros y prodigios Padre. Así que te ruego Dios mío que añadas bendición a este testimonio Señor todo eso te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús a ver gracias Señor. No tengas miedo no tengas miedo mire porque estás mirando el video no tengas miedo no tengas miedo muchachos ahí Julio Medan no tengas miedo no tuviste miedo esos cuatro años no tengas miedo ahora que esto está bueno ahora Saúl no tengas miedo Fran no tengas miedo tampoco pueden sentarse amados Aleluya Mucha gente me dice hermano ¿por qué usted nunca testifica o da su testimonio? Bueno porque esto tiene que ser de parte de Dios cuando cuando vengo a ministrar o a predicar le pido a Dios dirección y es Dios quien pone en el corazón nuestro conforme a la necesidad del pueblo lo que hay que traer yo me sorprendí cuando el Señor me habló que me dijo que testificara esta noche yo mismo me sorprendí pues para los que no se han enterado yo soy puertorriqueño nací en Puerto Rico en una ciudad que se llama Mayagüez de allí me crié un poquito de mi vida en otra ciudad que se llama Ponce la segunda ciudad de Puerto Rico en cuanto a territorio más grande allí estuve durante varios años me crié con una familia donde mi madre era muy religiosa era muy católica con la única diferencia que ella nunca iba a la iglesia pero era muy católica muy religiosa usted sabe que hay mucha gente que son así son muy católicos pero ni el cura los conoce they never show up mi padre era un alcohólico y era un brujo espiritista él hacía brujerías y hacía trabajos de santería pero siempre estaba con el codo doblado tomando licor desde por la mañana hasta por la noche y yo recuerdo que mi padre cuando yo era niño me sentaba en mi casa y me decía yo no quiero que tú seas como yo pero cuando me decía yo no quiero que tú tomes ahí estaba tomando él frente a mi cara cuando me decía yo no quiero que tú hagas esto ahí estaba él haciéndolo y un día yo recuerdo que mi padre estaba en la condición tan alcoholizado de que a veces llegaba a mi casa y abusaba de nosotros físicamente solamente que nos pegaba fuerte yo me recuerdo que a mí me pegaban con un cordón de esos eléctricos me marcaban el cuerpo a veces sin hacer nada él le pegaba a mi mamá al frente de mis ojos yo tengo otros ocho hermanos y yo llegué al extremo de que viendo esa condición yo llegué a odiar a mi padre aunque él nunca lo supo lo llegué a odiar deseaba la muerte para él y un día cuando yo tenía unos 14 años de edad yo recuerdo que un pastor de esos aleluyas de hueso colorado rojo se presentó a mi casa y le dijo a mi padre vengo a traerte un mensaje de parte de Dios y mi papá como era brujo dijo pues tráeme lo que tú quieras espérate vamos a ver quién tiene más poder y fue y buscó un cigarro así de grande de esos cigarros que usan los brujos y buscó un paño de esos colorados y se los puso en la cabeza y el pastor estaba allí y mi papá se creía que iba a meterle miedo al pastor con brujerías y santerías y cuando el pastor dijo te repito que traigo un mensaje de Dios para ti mi papá le dijo bueno tú traes un mensaje de Dios para mí yo tengo uno para ti y trató de echarle humo a aquel pastor como echándole a un yo no sé cómo le llaman eso cuando eso ocurrió aquel pastor dijo yo soy un siervo de Dios y la maldición del diablo no puede contra mí en el nombre de Jesús demonio suéltalo y aquel pastor le puso las manos encima a mi papá yo vi cuando cayó aquel piso de loseta de losa y yo y yo entonces yo quería yo decía si le va a pegar a mi papá entonces yo le brinco yo le brinco arriba a él pues yo no entendía y el pastor me dijo no te preocupes que Dios lo está cambiando no te preocupes que Dios está trabajando no te preocupes que Dios está haciendo una obra ¿cuántos abran a Dios? mi papá se levanta de allí dice ya yo no quiero más esto tuve una experiencia con Dios ahora yo voy a ser cristiano pastor gracias por venir pastor gracias por oye eso fue tremendo y yo mirando aquello yo no entendía el pastor le dijo a mi mamá tú quieres aceptar a Cristo y ella dijo es que yo soy católica y él dijo no importa que seas católica yo no te estoy ofreciendo a María ni a Peter te estoy ofreciendo a Jesús quieres aceptar a Cristo y ella dijo bueno está bien y lo aceptó empezaron ellos a visitar una iglesia se volvió un hogar cristiano pero yo no quería nada con las cosas de Dios entonces ellos decidieron trasladarse a Estados Unidos en ese tiempo pues yo había comenzado a boxear y había comenzado en ciertas áreas del deporte también yo quería terminar mi escuela superior mi high school y cuando ellos decidieron trasladarse a Estados Unidos yo le dije a mis padres yo les dije ustedes se van pero yo me quedo en Puerto Rico y ellos dijeron pero dijeron cómo te vas a quedar aquí y le dije no te preocupes que yo sobrevivo yo me quedé en Puerto Rico y la historia pues no la voy no le va a ser muy larga la cosa fue que cuando vine a ver estaba en segundo año de colegio ya con un vicio de droga alcoholizado usando dos paquetes de cigarros al día inyectándome en aquel tiempo 300 dólares de heroína y cocaína por las venas no no 100 no 50 en aquel tiempo 300 dólares diarios de lunes a domingo inyectándome por las venas y estando en esa condición ya yo no podía con aquel vicio decidí trasladarme a Estados Unidos me mudé hacia la ciudad me moví a Nueva York porque yo quería quitarme de la droga quería salirme quería cuitearme pero nada nada no había nada que me hiciera salir en Puerto Rico hay unos programas que le dicen hogares crea team challenge y todo eso pero no podía no había programas que yo pudiera sostenerme pues me moví a Nueva York porque dije si me muevo a Nueva York quizás salgo de la droga ese era mi deseo ese era mi lo que yo quería me moví a Nueva York y que pasó era más barata hacía más efecto y la tenía a la mano porque en Nueva York la droga está mire como 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 los vendedores así los quincayeros en la calle los que venden droga está donde quiera y uno se mete droga donde quiera en Nueva York allí en Nueva York la vida me fue peor ya entonces estaba yo pues buscándome como agarrar dinero diariamente y el amigo mío que siempre estaba conmigo era un revólver 38 que siempre cargaba en una esquina yo siempre deseaba yo decía cuando será que yo pudiera salir de este vicio porque el vicio de la heroína el que ha pasado por eso no es fácil quitarse la gente habla de crack y todo eso yo no sé porque cuando el crack vino ya yo no usaba droga gracias a Dios que nunca lo probé pero cuanta droga había yo la probé desde heroína cocaína LSD la soncha la supor la roche 14 roche 10 marihuana el hash y todo cuanta basura el diablo y que pasó bueno en Nueva York estaba yo yo solamente pensaba yo decía como es posible que mi papá estando en aquella condición ahora él no necesita alcohol ni nada entonces yo soy el que estoy mal y yo estaba un día en una esquina de una calle en Nueva York en la calle 3 y avenida C allá en el bajo Manhattan cerca del proyecto Mariana Brassetti era un día temprano bien temprano en la mañana y cuando yo estoy allí yo estaba vendiendo droga allí vendiendo droga a la gente y venía y me capeaban tu vocabulario de la calle es capear y bueno y allí le vendía al otro y le vendía al otro y de repente yo estoy mirando así porque yo vendía y me cuidaba y velaba que no hubieran agentes alrededor pero yo veo un hombre que viene caminando a una distancia y cuando vi aquel hombre yo me le quedo mirando pero no fue que yo pensaba que era un agente encubierto era que tenía algo que me hacía mirar y yo me quedaba así y bajaba la cabeza y aquel hombre se iba acercando cuando aquel hombre llegó al lugar donde yo estaba habían dos más conmigo y los otros dos que estaban conmigo me dijeron vamos a asaltarlo en otras palabras vamos a quitarle el dinero que trae pero yo no sentí nada yo no puedo hacer eso y me dijo uno me dijo que tienes miedo y yo dije no yo no tengo miedo pero no vamos a ver que es lo que trae este hombre pues el hombre se paró allí cuando se paró allí le dijo a los dos otros dos que estaban conmigo le dijo Dios te bendiga Dios te bendiga me miró a mí y me dijo joven Dios tiene un plan contigo mi alma te alaba mi alma te alaba y yo cuando lo miré así yo me le reí en la cara yo dije que Dios tiene un plan conmigo si miren mi condición para no entrar mucho en detalle mi condición cuando yo usaba droga nadie me quería a mí me corrieron de la casa yo estaba viviendo dormía en los parques dormía en las estaciones de la guagua de los bosques de la guagua dormía en la estación del tren dormía en la 42 comía de los desperdicios de la basura la ropa sucia a veces estaba 10 días 8 5 días sin bañarme la ropa andrajosa yo tenía un afro en ese tiempo se usaba el afro bueno aquello no era ni afro aquello era un jalisco no te raje lo que yo tenía cuántos adoran al señor cuántos adoran a Dios y estando sucio así andrajoso aquel hombre se acerca y me mira la cara y me dice joven Dios tiene un plan contigo y yo le dije mira tú estás jugando conmigo tú te estás burlando en mi condición y yo me alcé la camisa así para que viera el revólver y le dije tú sabes con qué usted está metiendo y me dijo ¿sabes qué? ¿cuántas balas tiene ese revólver? y yo le dije tú las quieres probar las quieres contar porque las vas a contar en el cuerpo y me dijo no, no, no ese es uno de seis balas me dijo pues mira tienes que buscarte más porque ese tiene seis y me enseñó una biblia me dijo esto es una escopeta con sesenta y seis cartuchos oh oh gloria a Dios oh que hombre valiente que hombre que no tiene miedo no tenga miedo de hablarle al joven no tenga miedo de hablarle aleluya el que le tenga que hablar aunque tenga una escopeta aunque tenga un cañón gloria a Dios la palabra de Dios va por encima aleluya de cualquier alma del diablo cuando el hombre se dijo eso yo no entendía pero me asusté y me dijo joven tú no me conoces a mí pero yo estaba orando yo me dijo yo soy el pastor de la iglesia Betesda que queda al otro bloque me dijo y mientras yo oraba en mi casa el señor me habló y me dijo vete levántate de tu rodilla vete a la calle 3 y ha venido a ser allí va a haber tres jóvenes uno de ellos de tal tamaño de tal color lo describió me dijo pero hay un joven de color trigueño me dijo ese joven aleluya le dio el nombre dijo ese joven se llama Héctor de la Cruz dile que yo ay señora ay samaja quema ay samaja laia soba oh gloria a Dios oh gloria a Dios ajayaba soba oh gloria a Dios ajayaba gloria a Dios gloria a Jehová ¿cuántos creen que Dios conoce a la gente? ese hombre nunca me había visto ese hombre yo nunca lo había visto aleluya y para decir tema en la calle a mi nadie me conocía por Héctor de la Cruz yo tenía un nickname que nunca lo he usado ni lo usaré jamás que por ese nickname la gente me conocía y cuando aquel hombre me dijo Héctor de la Cruz yo dije oh oh y Dios le dijo dile a él que yo lo estoy llamando para una obra grande que tengo con él mmm y me dijo sabes que te estoy hablando y lo que te digo hoy no lo entiendes hoy lo vas a entender después me dijo tú quieres convertirte a Jesucristo y yo le dije yo no puedo yo no estoy preparado me volvió y me dijo quieres convertirte a Jesucristo me dije no puedo no quiero me dijo puedo orar por ti y le dije bueno si quiero orar ore y oró por mí me puso las manos encima y dijo Señor aquí estoy cumpliendo lo que tú me dijiste oré por él le di el mensaje el resto es tuyo ten misericordia por gloria a Dios antes de irse aquel hombre me dio un abrazo y me dio un beso aquí aquí en la mejilla en el cachete y cuando me dio el beso aquí yo dije mmm tú apretas a diablo el pacharrón y yo ¿sabe una cosa mi hermano? ese es el saludo cristiano ese es el ósculo santo oh bendice alma mía Jehová yo no entendía nada de eso yo no lo entendía aquel hombre me dijo yo le dije gracias por orar por mí y me dijo acuérdate que Cristo te ama y te está llamando y yo le dije ¿usted cree que a mí la gente me ama en la condición que yo estoy cuando mi propia familia me corrió de la casa y me dijo tu familia te puede haber corrido pero la Biblia dice el que a mí viene yo no le echo fuera oh gloria a Dios y cuando me dijo así me miró y me dijo te lo voy a repetir la Biblia dice el que a mí viene yo no le echo fuera y eso a mí me dio curiosidad yo le dije tú me puedes repetir eso me dijo la Biblia dice el que a mí viene yo no le echo fuera y me dijo Dios te bendiga y se fue por el mismo camino que venía o sea eso fue que dio un about face y miró para donde mismo para donde mismo vino dijo voy para atrás y voy a seguir orando por ti cuando él se fue yo tenía miedo y ahí uno quería vender droga porque tenía miedo y los que estaban al lado mío me decían ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿tienes miedo? y yo le decía yo creo que yo tengo miedo ese hombre me metió miedo a mí le dije a los amigos míos mire el material que hay ahí véndalo y haga lo que quieran yo me voy a meter un cantazo me metió un cantazo de inyectarse ese es el dialecto del puertorriqueño en la calle Nueva York me inyecté y después que me inyecté me fui a una esquinita y cuando me vi en la esquina ya mira así es que uno se pone cuando la droga está como dicen la droga está buena empezaba a rascarse uno el cuerpo por arriba y por abajo y una rascaera y entonces la gente me decía ¿qué te pasa? y yo decía yo no sé pero estoy oyendo una voz que me dice el que a mí viene yo no me echo fuego y decían oye me decía el nickname que me decían era el doctorcito el doctor ¿por qué decía el doctorcito? porque cualquiera que no se agarraba la vena yo se la agarraba fácil y decía dame acá que yo te agarro ahí y la agarraba porque para uno inyectarse tiene que agarrarse la vena para que la droga llegue ¿no? bueno no voy a entrar en detalle en eso porque no me gusta entrar en esos detalles bendito sea Dios para siempre pero los que han pasado por eso saben de lo que estoy hablando aleluya mire mi hermano entonces la gente decía el doctorcito se está volviendo loco está oyendo voces está oyendo voces mire el doctorcito dice que y que está oyendo una voz que le dice que a mí viene yo no la echo fuera oh gloria a Dios bueno recuerdo que uno de los que estaba allí conmigo ya por la noche ya eran como las once de la noche apareció nosotros ya habíamos vendido toda la droga uno se fue a la casa el otro se quedó allí conmigo y vendimos todo entonces no había nada para nosotros yo le dije mira no hay nada y me dijo bueno se acabó todo y yo le dije que hacemos entonces vino uno por allí que venía así venía así y venía otro dándole cantazo pa pa para tratando de despertarlo no porque tenía como una sobredosis y yo le dije le dije al que estaba conmigo mira vamos a preguntarle a esa gente donde viene porque donde compraron quiere decir que la droga está buena vamos para allá y yo creo que aquí le está dando cantazo al otro uno para despertarlo no era para despertarlo donde tú compraste eso donde lo capiaste dime gloria a Dios mire y yo recuerdo aleluya que yo le dije que le pasa a él me dijo no que que hay una droga allí que llegó esa droga la dicen cadáfri se acuerdan cadáfri en el tiempo de Reagan cadáfri no se acuerdan de él el de los terroristas de la Panam dice esa droga la dicen cadáfri quiere decir que era buena o sea estaba era terrorista esa droga aleluya bueno vamos para allá compramos como un como un 60 un 75 un bondo de 75 y nos vamos a uno de los buildings abandonados y cuando estamos allá cuqueando la droga el que está conmigo le dicen el chino y el chino me dice Héctor este doctor yo creo que tú no yo voy primero y yo le dije no no yo voy primero me dijo pero déjame a mí primero no voy primero entonces allá agarramos la droga la cuqueamos y me meto yo un cantazo y me agarro la vena y cuando me agarro la vena a ese así se me viraron los ojos pan y me caí no sé más nada cuando desperté me encontraba yo en el Lincoln Hospital en Nueva York en el Hospital Lincoln de Nueva York donde me encontraba en intensivo con unas máquinas en la nariz máquinas por aquí máquinas por acá y yo digo que es esto sin camisa todo rayado y miro a una de las enfermeras y le digo que hago aquí y me dice tú estás aquí porque agarraste una sobredosis de heroína y yo le dije y el que estaba conmigo y chino donde está me dijo él murió en el acto me dijo no te vayas porque él murió en el acto mi hermano y cuando me dio así yo no encontraba que hacer yo dije que es esto y miraba alrededor y miraba y cuando se fue la enfermera me quité aquellas máquinas me quité las agujas los sueros y me fui cuando me fui que llegué a casa de un tío mío le toqué la puerta y cuando le toqué la puerta ellos estaban llorando porque ellos decían que yo me había muerto ellos sabían que bueno que cuando me recogieron a mí me recogieron muerto completamente que pasó yo no puedo decirle que tuve una experiencia mientras estaba en esa condición yo lo que puedo decir es aleluya que posiblemente el diablo quiso matar mi cuerpo pero como Dios dijo que tenía un plan conmigo gloria a Dios aleluya a su nombre a su nombre oh gloria a Dios y yo recuerdo que aleluya bendice alma mía Jehová el tío mío me dijo mira desapareces de Nueva York vete 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 porque tú no estás dando mucho problema bueno pues entonces yo me fui de Nueva York para upstate New York para rochester New York donde me fui a buscar mis padres para vivir con ellos mis padres ya eran cristianos cuando yo llego donde mis padres me dicen hijo como está yo estoy bien y que milagro que ese que te vienes para acá le dije no decidí moverme con ustedes aquí a rochester ellos no sabían cual era mi problema de droga no la cosa es que mientras ellos iban a la iglesia yo me quedaba dentro de la casa inyectándome heroína y seguí la misma condición empecé a robarle todo lo que tenían las cosas se empezaron a desaparecer mire mi hermano se desaparecía todo ya no podían dejar nada en la casa porque todo me lo llevaba todo lo vendía miren uno mire para decirle más aunque esto suene vulgar pero lo voy a decir para edificación uno no cree ni en su propia madre cuando está en esa condición bendice alma mía Jehová porque primero es uno y el vicio y si tiene que robarle a la madre le roba a la madre ese es el vicio esa es la condición de un adicto a droga de una persona que no tiene a Dios que está en esa condición así estaba yo durante ese tiempo y recuerdo que en cierta ocasión mi padre me sentó y me dijo ¿sabes qué? me di cuenta que es lo que pasa aquí me di cuenta que es que tú estás usando droga tú viniste a hacernos la vida mal nosotros somos cristianos si quieres usar droga úsala en la calle pero aquí aquí en mi casa te comportas como un cristiano esto es un hogar santo este hogar se respeta alabanza su nombre cuando me dijo así yo le dije pero ve acá tú eres mi papá tú eres mi papá estás supuesto a amarme me dijo no yo te amo como hijo pero yo amo más a Dios que a ti y este hogar es de Dios y aquí aleluya me dijo si estás usando droga úsala afuera aquí no me vas a usar droga en mi casa bendice alma mía Jehová si no te largas así mismo me dijo si no te vas y yo le dije pues me voy me voy y dije cuando me encuentren por ahí tirado porque me maté no lloren y esto es algo que dijo dijo yo no le creo al diablo yo tratando de meterle miedo a mi papá cuando me encuentre por ahí tirado muerto no vengan a llorar me dijo vete yo no le creo al diablo yo soy de Dios y tarde que temprano él te va a rescatar a ti también alabanza a su nombre a su nombre a su nombre aleluya eso es un padre seguro de lo que dice la biblia aleluya bueno tú sabes que las madres son un poquito más flexibles y lloran y todo pero el padre es un poquito más duro pero que bueno que fue así porque entonces como yo no estaba viviendo con ellos ya yo me creía que yo podía vivir sobresalir y sostenerme aquel vicio las cosas se fueron empeorando 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 hasta que entonces empecé a llevarle el dinero a la gente donde yo sabía que había droga ahí me metía y le quitaba la droga a la gente donde sabía que había un traqueteo y dinero allí me metía y ya a los grandes a los maleantes ya yo no los respetaba entonces me estaban buscando para matarme hasta que un día recuerdo yo un 4 de enero 1983 empezando el 83 empezando el año estaba yo en una condición enviciado a veces yo creo que en ese día había usado como unos mil dólares entre cocaína y heroína ese día y yo recuerdo que ya yo no aguantaba más entonces me metía en una barra a tomarme un par de tragos de licor con un amigo mío y cuando me meto en aquella barra aleluya mire prendieron la televisión y cuando prendieron la televisión en aquella barra ¿sabe qué? ¿sabe qué salió en la pantalla? el evangelista Jimmy Swagger que decía ¿por qué estás corriendo de Dios? ¿por qué estás corriendo de Dios? alabado sea el Señor y cuando decía así aleluya Jimmy Swagger decía en aquel mensaje la Biblia dice que el que a mí viene yo no le echo fuera oye cuando dijo eso yo como que algo se me atravencó aquí se me atracó aquí en mi garganta entonces yo tenía un poco tenía un poco de droga encima y sin decirle nada a nadie me meto a un baño que hay allí en el baño saco el cooker la tapita donde uno cuquea la droga la cocina saco los aparatos la jeringuilla la aguja y todo eso tiro la droga tiro el algodón de un filtro ahí lo tiro cuando abro así de la llave para agarrar agua porque eso tiene que ser con agua un poco de agua para cocinar la droga no había agua entonces ¿qué pasa? el que ha tenido vicio de la droga sabe que cuando la droga ya usted la tiene en el cooker cuando el cuerpo mira olfatea la droga tiene que metérsela rápido ¿sabe por qué? se hace la necesidad encima se vomita uno bueno es horrible el contarlo hermano y cuando yo vi aquella droga allí y no había agua y estaba allí yo tenía que hacer algo y cuando miro para el lado lo que hay es un toile allí y el toile tenía agua y empiezo a flochear el toile a flochear el toile a flochear el toile cuando lo flocheo agarro un poco de agua con la mano y se la tiro al cooker agua de toile ahí a cuqueo me meto a aquel cantazo de me curo como dice el dialecto me saco la aguja y cuando empiezo a hacer así siento que están tocando la puerta del baño y parece que era alguien que quería entrar estaba apurado y yo digo voy ya voy ¿qué fue? y cuando dije ¿qué fue? ¿sabe lo que escuché? esto no es un aleluya un cuento esto es una realidad cuando dije ¿qué fue? ya voy alguien me dijo el que a mí viene yo no le echo fuera oye yo creía yo creía que estaba tripeando en ácido o algo pero no era la cocaína ni los pitbull que había usado era alguien que me estaba llamando y abro la puerta de aquel baño y cuando abro la puerta empiezo a mirar a la gente y creo que la gente me va a matar creo que la gente me está persiguiendo salgo de aquella de aquella barra estaba la temperatura como a 5 bajo cero en un frío tremendo un 4 de enero empezando el año 1983 salgo al medio de la calle está cayendo una nevada tremenda y cuando salgo al medio de la calle siento que me están disparando y yo sentía que me disparaban y yo me escondía debajo de los carros y miraba y buscaba y no había nadie empezaba a correr y sentía que gente me perseguía miraba para atrás y no había nadie cumpliéndose lo que dice la biblia huye limpio sin que nadie lo persiga oye entonces lo que hago es salgo corriendo para buscar refugio en casa de mis padres porque como yo debía dinero y la gente le había hecho tanto daño quitándole la droga yo decía me van a matar me van a matar me van a matar llego a casa de mis padres eran como las 11 20 de la noche le toco la puerta a mis padres y no me abren empiezo a darle patadas a aquella puerta y no me abren la puerta al lado de mi padre vivía mi abuela y usted sabe que las abuelas son más alcahuetas eso es hello hello y las abuelas a veces son más alcahuetas pues yo dije como la abuela mía ella sabe la abuela yo era la convencía rápido empiezo a tocar la puerta y a tocar y decir la abuelita ábreme que me matan abuelita soy yo ábreme que me matan y nadie respondía como nadie respondía yo pensaba que ellos me estaban mirando por alguna por la ventana o algo pero no querían abrir entonces yo quise hacer un drama yo le había dicho a ellos que yo me iba a matar y mi papá me dijo bueno si te va a matar sabes que yo no le creo al diablo escuche esto entonces yo agarré saqué la correa al cinto del pantalón y como yo que pensaba que me estaban mirando por una ventana empecé a apretarme el cuello y empecé a hacerla así y hacerla así yo y me tiré al piso y en el piso aquella nevada por poco me congelo y no salió nadie a verme nadie ni el perro ladró ¿cuántos adoran al señor? ni el perro ladró porque es que cuando Dios tiene un plan con un hombre no importa la drama que el diablo haga no importa las amenazas del diablo el plan de Dios se cumple y esa era la noche que Dios tenía planeada para estos de la cruz esa era la noche que Dios había separado para aleluya estos de la cruz ¿cuántos adoran al señor? ¿cuántos le adoran? bendice alma mía Jehová aleluya oye cuando yo vi que nadie salió a recogerme ni a mirarme me levanté y dije verdaderamente que yo soy una basura verdaderamente que ni familia tengo salí al medio de la calle y aquella nevada me daba en la cara y yo empecé a llorar y a decir ¿dónde está el Dios que salvó a mi padre? ¿dónde está el Dios que libertó a mi padre? yo quiero salir de la droga yo quiero salir del vicio del alcohol yo quiero dejar estos vicios yo quiero cambiar ¿dónde tú estás si tú existes? ¿dónde estás? y de momento yo vi como que una nube en medio de ese tiempo en medio de esa hora de esa hora de esa hora aleluya a esa hora como una nube se puso frente de mí y una voz clara como de trompeta con un altoparlante me decía el que a mí viene yo no le echo fuera oh gloria a Dios oh gloria a Dios gloria a Dios el que a mí viene entonces yo entendí que era Dios que me estaba llamando me acordé que yo tengo un cuñado esposo de mi hermana que es copastor de una iglesia y el apartamento la residencia la tiene en los altos de aquella iglesia y yo dije bueno pues entonces voy donde mi cuñado para que mi cuñado entonces haga algo por mí yo decía para que rece por mí yo decía oh gloria a Dios ese día la iglesia local escuche esto se puso a orar por mí porque mis padres pidieron la oración por mí cuando se puso a orar por mí mi cuñado escuche bien un hombre de Dios de arriba abajo se paró frente a la iglesia y dijo Dios me dijo que esta noche Héctor de la Cruz será salvo y cuando dijo así dijo esta noche Dios va a traer a Héctor de la Cruz y lo va a salvar aquí así mismo dijo cuando dijo así bueno todo el mundo esperaba que yo entrara por la puerta de la iglesia y esa noche cantaron el devocional predicaban y la gente y el pastor les decía porque Dios dijo que va a salvar a Héctor de la Cruz el hijo del hermano Samuel y la hermana María y yo sé que él va a acercarse a entrar por ahí y la puerta de la iglesia que es de la parte de atrás y el pastor predicaba al frente cada vez que como era invierno la puerta estaba cerrada cada vez que alguien abría la puerta de atrás o se escuchaba un ruido la gente hacía eso era un caso especial yo sé que esto aquí no pasa yo sé que cuando aquí uno predica a la gente no le interesa lo que pasa afuera la gente mira para acá ¿cuántos adoran a Dios? pero en aquella iglesia estaba pasando eso se escuchaba un ruido allá y la gente ¡Samae! bueno ¿qué pasó? faltando cinco minutos para despedir el culto usted sabe que siempre están los incrédulos dentro de las congregaciones y los criticones y allí había un hombre de esos un hombre pentecostal o sea Bautista metió dentro de una iglesia a pentecostal ¿qué problema? y aquel hombre más incrédulo que no cree ni la luz eléctrica se paró y le dijo a mi cuñado yo no he visto ningún gestor de la cruz entrar por ahí y hoy Dios dijo que iba a entrar yo no he visto ningún gestor de la cruz y él por ahí mi cuñado se paró al frente y dijo Dios me dijo que hoy trae a estos de la cruz aquí y lo va a salvar aquí oye si es el hombre de Dios no importa lo que Dios no cuando es Dios me dijo Dios me dijo hay gente que dice el espíritu el espíritu me dijo pero que espíritu o usted mismo está diciendo o Dios le dijo ¿cuántos adoran al señor? ¿cuántos le alaban? ¿cuántos le alaban? ¿cuántos le alaban? ¿su nombre? y qué pasó pues despidieron el culto y entonces la cruz apareció quedó mal el profeta el cuñado mío el culto lo despidieron a las 10 y 30 de la noche por ahí aleluya y qué pasó bueno que como a las 11 y 20 pasó aquello lo que le dije con mi padre entonces yo salí en medio de la calle y yo escuché aquella voz que me decía el que a mí viene yo no le echo fuera ¿sabe lo que hice? sentí yo ir donde mi cuñado en esta línea a decirle a él lo que me estaba pasando llegué allá aleluya donde mi cuñado toqué la puerta y toco la puerta entonces cuando toco la puerta él tenía visita en la casa y a esa hora de la noche yo llegué allí con aquella ropa sucia hacían días que no me bañaba maloliente con los zapatos rotos los calcetines que si me las quitaba y las lanzaba así quedaban paraditas a medias aleluya viene mi hermano y cuando mi cuñado me ve me dice cuñado sube acá que yo te estaba esperando oh gloria y cuando me dijo te estaba esperando yo dije oh yo creía que me estaba esperando porque yo omití esta parte porque los días anteriormente yo me metí en la casa de él quebré la puerta y había una bolsa así con mucho dinero y yo me la llevé y esa era la ofrenda que habían conectado a la iglesia me llevé y me robé la ofrenda y lo sé en droga ese es el hombre sin Dios cuando eso pasó que pasó eso ¿sabe lo que mi cuñado le dijo a la iglesia? se robaron la ofrenda anoche y dijo ¿sabe quién fue? el hijo del hermano Héctor de la Cruz del hermano Samuel de la Cruz y señaló mi papá y mi papá le dijo ¿por qué usted sabe por qué fue él? y mi cuñado le dijo porque Dios me lo dijo y mi papá hizo ¿tú sabes una cosa? que cuando a ti te roban algo cuando se te desaparece algo Dios te muestra quién fue pero muchas veces ten cuidado muchas veces no es para que lo metas preso es para que ores por él es para que aleluya es para que te pongas alerta porque Dios va a hacer algo con él y cuando él me dijo te estaba esperando yo tuve que confesarle yo le dije mira yo vine aquí a buscar comida y tuve que romper la puerta y lo que vi fue dinero y ya tú sabes me lo metí en droga y me dijo yo no te estaba esperando por eso y yo le dije ¿por qué tú me estabas esperando? me dijo yo te estaba esperando porque en la iglesia estábamos orando por ti y mientras orábamos Dios me dijo que hoy antes de las 12 de la noche tú venías aquí aquí a convertirte a Cristo y ya era como las 15 para las 12 y yo dije pues sabes qué yo vengo porque estoy oyendo una voz que me dice el que a mí viene yo no le echo fuera yo vengo porque ya yo no quiero fumar más yo vengo porque ya yo no quiero tomar más licor yo vengo porque ya yo no quiero inyectarme más heroína y cocaína y me dijo pues tú necesitas confesar a Cristo los quieres recibir y yo dije seguro que quiero recibir a Cristo oh gloria oh gloria me metí a un cuarto aparte una recámara que tiene allí para oración me confesé a Cristo yo traía anteojos porque yo usaba lentes para la vista yo no veía bien la droga me había comido la vista el alcohol me había comido el hígado los nervios yo así yo estaba yo hablaba y esto me temblaba aquí la droga mire me tenía caminando así ese día mi cuñado me hizo confesar a Cristo lo confesé cuando lo confesé él oró por mí y dijo ya eres salvo cuñado ya está y yo le dije pero ver yo no siento nada yo me siento igual yo confesé a Cristo yo me siento igual yo no siento cambio y me dijo tú necesitas liberación y yo voy a orar para que seas libertado ahora esos demonios que de droga porque cuando la persona confiesa a Cristo hermano hay que ministrarle liberación también ¿cuántos adoran al Señor? ¿cuántos adoran al Señor? ¿cuántos le adoran? esto parece locura pero es por eso que la gente confiesa a Cristo y cuando salen de la puerta vuelven a lo mismo porque ese demonio los abandona y los espera afuera pero cuando usted la ministra y le ordena a ese demonio que suelte y se vaya a la cuarta quinta generación hacia atrás ese demonio tiene que soltar la gente ¿cuántos alaban la gloria? ¿cuántos alaban? y yo levanté las manos y él me puso las manos encima y dijo Señor tú lo salvaste ahora tú libertalo de la droga libertalo del vicio de fumar libertalo del alcohol ahora dale una experiencia y cuando dijo dale una experiencia él empezó a brincar y yo empecé a brincar con él él empezó a avanzar y yo a avanzar con él aleluya y él decía y calaya y yo decía y él me hablaba en lengua y yo le respondía en lengua y él me hablaba en lengua y yo le respondía en lengua y hablando en lengua y mientras él me hablaba en lengua Dios me daba la interpretación y me decía mi siervo mi siervo será y mi siervo eres te he llamado para una obra grande tengo un plan para tu vida y te he salvado en esta hora alabado sea Dios para siempre aleluya 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 se va el alcohol se van los lentes los espejuelos cayeron al piso se quebraron mi vista se aclaró nunca más los he usado se fue el diablo se fueron los demonios llegó Cristo llegó el Espíritu Santo fui bautizado con la lengua de fuego Dios me dio la interpretación de aquellas lenguas y eso ya me ha salido entonces por si acaso lo que están mirando el video y dos o tres que hay aquí también que ya Dios me los mostró ya Dios me los mostró y sé dónde están pero no yo no quiero que que la gente me interprete porque Dios no muestra esto para avergonzar a la gente pero lo que ha sido testigo de este ministerio sabe que las cosas ocultas salen y cuando una persona puede decir piensa lo que quiera que Dios me va a revelar lo que tú piensas es porque tiene que tener a Dios adentro metido ¿cuántos adoran a Dios? ustedes son testigos de que eso ha ocurrido escuchen esto quizá la gente dice pero él leyó en el Salmo 34 y verso 7 y no ha dicho nada de eso los homiléticos quédense inquietos que por ahí vamos no te apures que algo voy a decir de eso aunque sea un minuto pero no me he olvidado de eso lo que pasa es que para traerte el testimonio tuve que usar eso bueno ese día mi cuñado me dijo Héctor estás libre le dije me siento bien siento que algo se desprendió de mí y yo estaba todo sucio le dije gracias y me abrazó y cuando vio que yo viva ahí me dijo ¿para dónde tú vas? le dije yo me voy me dijo pero ¿para dónde? ¿dónde tú estás viviendo? ¿dónde duermes? y yo digo yo duermo donde la noche me agarre ahí me quedo me dijo pues ¿sabe qué? la noche te agarro aquí y te vas a quedar aquí es bueno hay gente que se le convierte ahí en la casa le dicen déjame esta noche aunque sea un huequito por ahí o allá en el garaje donde sea ay que te mejor yo oro y que Dios te supla por ahí ese que se convirtió a Cristo no lo meten ahí pero entonces viene doña Pancha que juega lotería y viene y es una bruja y le dicen quédate en mi cama vente sienta Diego duérmete ahí adiós al Señor mi cuñado me dejó en la casa me dijo yo creo que tú te vas a bañar ¿verdad? le dije pues claro que sí pero no tengo ropa me dijo no tú tienes ropa de más porque la ropa mía es tuya que hombre tremendo que es hombre tremendo ¿sabe que una pañera de esas en Nueva York esas pañeras viejas esta en Nueva York y ahí me tiro yo mire estaba yo en el Holiday Inn estaba la tierra saliendo y la tierra saliendo cuando me quito los calcetines y me quito la ropa la tiré en la basura para que él no la viera y la tiré en una bolsa así de basura mi cuñado me dice no te preocupes no te preocupes me dio ropa de él me vistió estaba vistiendo fresquecito por mucho tiempo me quedé ahí al otro día escuché esto me levanto en la mañana y me pongo a orar a orar y a darle gracias a Dios de lo que hizo conmigo empiezo a leer la Biblia leí Marcos leí Lucas leí Mateo y llevaba cinco horas leyendo la Biblia y en cinco horas no me habían dado ganas de fumar ni de ingestarme droga ni de usar malas nada sino de comer palabras al otro día al otro día entonces me dio con abrir la Biblia en los Salmos y abrir la Biblia en el Salmo 34 después que leí los evangelios en el Salmo 34 porque entonces se me metió como un miedo por dentro porque yo decía y ahora cuando yo salga afuera yo tengo que comportarme como cristiano si me van a pegar yo no sé qué hacer la gente me está buscando para matarme ¿qué hago? y cuando empiezo a leer la Biblia que el Salmo 34 el verso 7 dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende yo miré eso y yo decía ¿será cierto eso? y nuevamente el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y ya el miedo ya yo no lo tenía como a las cuatro de la tarde yo estoy leyendo la Biblia y yo vivía estaba en los altos de la iglesia con mi cuñado y mi hermana tocaron la puerta abajo cuando toca la puerta 10 personas mi cuñado me dice quédate ahí leyendo la Biblia pero te están buscando a ti y yo dije ¿saben? como que algo me dijo te vinieron a matar y yo dije ¿quiénes son? me dijo no te preocupes quédate ahí me dijo me dijo ¿tienes miedo? y yo le dije mira ¿sabes qué? yo tenía miedo pero se me quitó cuando empecé a leer aquí que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende entonces ya yo sabía dos textos de la Biblia el que a mí viene yo no lo echo fuera y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende me lo memoricé rapidito mi cuñado me dijo espérate tú me estás predicando ya fue y habló con ellos le dijo mira yo sé que esto le debo un dinero a ustedes pero él se lo va a pagar él se convirtió a Cristo anoche y dijeron nos queremos hablar con él personal y él dijo entonces no puede venir queremos hablar con él o él viene o lo vamos a juzgar arriba diez personas diez maleantes yo le dije a mi cuñado le dije yo voy abajo me dijo tú crees que le dije el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende cuando dije así mi cuñado me dijo vete que Dios está contigo se fue mi hermana a mirar por la ventana que no me fueran a hacer daño me rodearon me dijeron ¿dónde está el dinero? y yo dije mira sabes que yo se los voy a pagar a ustedes denme un break le dije ya yo no estoy usando droga anoche me convertí a Cristo y uno me dijo oh eres aleluya ahora aleluyita entonces otro sacó una pistola así y dijo pues cántate un corito para que te vayas para el infierno cantando y cuando hizo así mire cuando yo vi aquella pistola mi hermano se le mete un frío a uno ¿sabe? yo sabía esa gente mete en manos esa gente son malos yo los conozco ¿entienden? y usted sabe que la cosa en la calle está dura y cuando aquel saca la pistola aleluya uno vino y me dio una patada en la costilla y me dijo dinero le dije se los voy a pagar otro vino pan y me pegó por aquí y otro vino me pegó por acá y mi hermana gritaba arriba no lo maten no lo maten yo le pago el dinero denle una oportunidad y yo miraba para arriba y mi hermana me daba lástima entonces yo le dije a ellos mira ¿sabes qué? ¿sabes qué? me voy a pagar firme si me quieren creer me creen si no me quieren creer tú haz lo que quieras porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende póngase de pie el pueblo de pie escuche esto escuche esto cuando dije así el que tenía la pistola la levantó y me dijo te voy a te vas a morir y cuando me dijo te vas a morir yo me le paré de frente cerré los ojos cuando cerré los ojos ojalá y asoma yo dije el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende los que estaban alrededor mío empezaron a alejarse el que tenía la pistola dijo voy a disparar y te vas te mueres y yo dije el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y yo sentí que un gigante se paró frente de mí y cuando se aleluya sentía a alguien parado frente de mí el que tenía la pistola se le cayó y dio un grito y dijo quien es ese vestido de blanco que está enfrente de ti quien es ese el ángel de Jehová aleluya 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 mire mi hermano dios permitió que se abrieran los ojos a ellos para que vieran que yo no estaba solo así fue que dios me rescato usted me puede decir y que paso con aquellas personas con aquellos 10 los 10 se convirtieron al señor allí mismo llevaba menos de 24 horas de convertido sabía dos textos de la biblia y ya dios me había dado 10 almas allí bendice alma mía Jehová aquello se convirtió en un culto pentecostal en la calle en el frío mi hermana bajó mi cuñado bajó oraron por él oraron por mí a los 4 meses 2 de ellos se apartaron al año murieron de sida los que se apartaron los otros 8 4 son pastores hoy 5 son evangelistas amén 4 pastores y 4 evangelistas uno de ellos está pastoreando en México se llama Juan Ramírez una de las iglesias más grandes en la ciudad de México yo sé los que son de México México una de las iglesias más grandes allá Juan Ramírez ese fue el que tenía la pistola ese fue el que dijo quién es ese vestido de blanco y allá en México eso lo testifica él mucho muchas veces eso es lo que Dios hace cuando usted no tiene miedo un pastor que no tuvo miedo de pararse frente a mí y decirme el que a mí viene yo no le echo fuera Dios tiene un plan contigo aquí está el fruto de eso usted que está ahí en esta noche de ahí salió este evangelista la gente no sabe de dónde de dónde yo vengo las acusaciones que a mí me hacen mire están asco ni en la vida del mundo ni en la vida que yo no asisto a droga mi hermano ni en la vida mundana bendice alma mía Jehová y vengo a los caminos del Señor y las acusaciones y las malicias del diablo que se levanta y tengo que soportar como buen soldado de Jesucristo pero gloria a Dios pero gloria a Dios gloria a Dios porque la gente no sabe de dónde Dios me sacó pero lo que el diablo ha pensado es que me va a lanzar para atrás mire en el momento más difícil de mi prueba cuando han venido pensamientos malos aquí ¿sabe lo que yo digo? ¿quién me separará del amor de Cristo? gloria a Dios hay gente que está ahí en esta hora que verdaderamente necesita al Señor mira Dios tiene algo planificado para ti en esta noche el día 4 de enero de 1983 fue mi día le doy gracias a Dios que me rescató por todo lo que yo he pasado escuche esto que mire lo que yo he pasado hay gente aquí que ni un pedacito puede pasar escuche esto pero Dios sabe quién puede pasar una prueba y quién no la puede pasar y lo que yo he pasado lo más malo que yo he pasado en el Señor yo no lo cambio por el mejor momento que tuve sin Cristo no lo cambio porque en Cristo estamos completos ahora escuche bien hay gente que está aquí que vino por curiosidad dijeron oye hay un hombre que le dice a uno la nombre apellido hace milagro hace esto mire aquí no aquí no hay ningún hombre así aquí hay un predicador que Dios lo usa y el Espíritu Santo es el que hace la obra el mismo que te indicó a que vinieras en esta hora voy a hacer un llamado tú que estás ahí quizá tú has tratado otras veces pues trátalo otra vez usted que vino sin Cristo en esta noche el llamado es para que le conozca yo estoy seguro que Dios quiere darte lo que tú quieres pero también estoy seguro que Dios quiere que tú le des lo que Él quiere Dios te va a dar lo que tú quieres pero Él quiere que tú le des lo que Él quiere y que quiere Dios tu corazón para Él vivir ahí salvarte no somos perfectos pero es mejor tener a Dios en el corazón y tener una convicción de que somos salvos en esta hora usted que vino sin Cristo no me diga que es católico no me diga que es bautista no me diga que es pentecostal yo no creo en religiones mire mi hermano la religión no te va a llevar a ningún sitio yo creo en la redención en los redimidos con la sangre de Cristo la salvación del alma eso es lo que dice la Biblia la gente dice pero que que religión era Cristo bueno los católicos dicen que Cristo era católico apostólico y romano ese es el disparate más grande es el disparate y la ignorancia más grande porque si es católico apostólico romano eso es una contradicción usted me entiende porque los apostólicos eran 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 todos pentecostés ¿cuántos adoran el Señor? los apóstoles eran todos pentecostés católicos bueno sí porque somos universal yo soy católico también ¿cuántos son católicos aquí? eso es universal somos universal ¿me? ahora yo no soy pentecostal ni bautista ni metodista yo creo que soy pentecostés creo en los dones del Espíritu Santo creo que Dios bautiza creo que creo que Dios salva aleluya somos lavados con la sangre de Cristo creo en la manifestación de las lenguas la interpretación de los dones del Espíritu creo en la misericordia de Dios y estoy en contra de los religiosos ¿cuántos adoran el Señor? los religiosos que todo es pecado para ellos escuche bien ahora yo sé que al tú venir aquí Cristo va a hacer algo en tu vida va a hacer algo en tu hogar va a hacer algo usted no ha conocido a Cristo va a venir aquí y le va a conocer conoció a Cristo y se apartó va a regresar a Cristo está aquí pero entiende que su corazón está lejos de Dios se va a acercar a Dios sin más preámbulos yo creo que lo que va a pasar aquí esta noche no es espectáculo es lo que está supuesto a pasar en cada servicio todo el que quiera a Cristo ven por aquí tráele tu problema tráele tu condición tráele tu necesidad y yo mismo voy a orar por ti todo el que quiera a Cristo comienza a pasar aquí al frente venga pasando dame el espacio a los que vienen pasando vente vente trae tu problema trae tu necesidad tráele aleluya al Señor dame el espacio a los que vienen gloria al Señor para siempre aleluya tráele al Señor lo que tú necesitas aleluya que voy a orar por ti aquí al frente aleluya Dios bendiga lo que están pasando vente que Cristo te está llamando hay más vidas ahí hay más vidas ahí que necesitan a Jesús vente que Cristo te llama vente voy a orar por ti aquí al frente aleluya estaba yo perdido Cristo te está llamando ven sin saber quien era Dios me encontré con mi Cristo y el mismo me rescato estaba yo perdido aleluya sin saber quien era Dios aleluya vente que Cristo te llama vente me encontré con mi Cristo Cristo te está llamando y el mismo me rescato por eso hoy yo le canto con el alma yo le canto con todo el sentimiento con todo el corazón por eso hoy Cristo te está llamando vente yo le canto Dios bendiga lo que están pasando ven 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 con el alma yo le canto con todo el sentimiento vente que Cristo te llama con todo el corazón con todo el corazón todo el corazón yo le canto con todo el corazón yo le canto ven 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 con todo el corazón yo le canto Esta es la última noche de campaña, esta es la noche para usted. Hay más vidas ahí. Y hay vidas que quieren pasar, pero una fuerza los aguanta. Vamos a ordenarle esa fuerza a que suelte las vidas. Los que estuvieron en el estudio esta mañana, si lo creen conmigo, eso va a pasar. Vamos a ordenarle al diablo que suelte esas vidas. Diablo suelta las vidas. Satanás suelta las vidas. En el nombre de Jesús suelta las vidas, diablo. Suelta la vida, demonio. Suelta, suelta, suelta. Suelta esa vida, diablo. Suéltala. El nombre de Jesús. Y yo confieso con mis labios que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón para justicia que Dios lo levantó de los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a ser fiel en Cristo Jesús. Soy salvo. Amén. Y amén. Cierren sus ojos. Padre, por tu palabra. Tu palabra dice que están en tu mano. Nadie los puede arrebatar de tu mano. No permitas que ellos salgan de tu mano. Escóndelo tras tus heridas. Escóndelo tras el paracleto divino. Cúbrelos con una nube de gloria. Dios mío. En el nombre que sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Donde tu palabra dice que toda lengua confesará. Que Jesús es el Señor y todas las rodillas se doblará. Ahora yo te pido que una nube de gloria los cubra. Y que tú te manifiestes en sus hogares. Y en sus familiares. Por tu palabra. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Mira como dice el Señor. De día y de noche, a tiempo y fuera de tiempo he estado contigo. Cuando has creído que estás sola y abandonada. Y que nadie te entiende y te comprende. El Señor dice, ahí estoy yo. Cuando el diablo ha traído duda a tu corazón. El Señor dice, ahí estoy yo. Y en esta noche Dios quiere hacer una obra en tu vida. Que va a perdurar por mucho tiempo. Porque es aquí Dios tiene algo preparado para ti. Así dice el Señor. Es aquí que mi amor cubre multitud de falta, dice el Señor. Y mi misericordia dura para siempre, dice el Señor. Una vez hablé y aún hablo dos veces y digo lo mismo, dice el Señor. Estoy contigo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Qué lindo es Dios. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Cómo corren ríos por todo mi ser. Y es que yo confío en Cristo mi Rey. Cómo río de agua viva que salta para arriba. Que llega.